Buenas chicos, hoy estamos aquí para hacer un unboxing de un juego de este tipo que normalmente mucha gente no conoce pues bueno, espero que no lo conozcan porque así ver el vídeo será mucho más divertido para esa gente, ¿vale? Así que, ¿de qué juego estamos hablando? De este, un Recorder Siege, que básicamente vendría a ser traducido como una especie de asedio indeterminado o bueno, que no está recogido en los anales de la historia. El juego básicamente se desarrolla ambientado en la Guerra de los Cien Años que se produjo, bueno, en este juego nos van a juntar a franceses e ingleses y es un juego en el que vamos a jugar con una cierta mecánica de fliqueo y también una gestión de recursos, así que veremos cómo funciona. Tengo que deciros que el juego creo que, recordad que venía de Corea o algún sitio de estos, ¿vale? Os lo comento porque ya he visto cositas raras aquí, no sé si lo veis, ¿no? O sea, viene en inglés, pero hay cachitos que estoy viendo que vienen en, me imagino eso será chino, coreano, no tengo ni idea, no sé el idioma pero eso me está asustando un poquito. Aparte, el juego es visualmente, pues, muy atractivo, por lo que he podido ver de comentarios de gente que ya lo había recibido en inglés y... bueno, en inglés me refiero, comentarios en inglés directamente, ¿vale? No sé de dónde son la gente, pero la gente decía que era muy atractivo pero después el reglamento está un poco cogido con pinzas porque viene a ser más o menos el típico reglamento que solamente va a entender aquella persona que ya sepa jugar al juego. Entonces, es en plan un poco Piratas del Caribe, que es imposible llegar al sitio, salvo para los que ya saben dónde está, ¿no? De cualquier manera, eso. Las ilustraciones del juego son brutales, a mí por lo menos me gusta mucho El juego que dice que es de uno a cuatro jugadores, yo me inclinaría más a decir que es de dos jugadores y el solitario puede ser algo factible, porque si recordáis hace un tiempo os metí un solitario del juego de Milton Bradley, Asedio que es una especie a esto, lo que pasa que con bolitas y demás, o sea, no es igual, lógicamente pero me inventé un solitario y funcionó. Entonces, si aquí se han currado un solitario medianamente bien pues, bueno, puede funcionar. También comentaros que era un juego que ha salido de campaña de Kickstarter, ¿vale? Y tiene la particularidad de que... A ver, joder, práctico este. Tiene la particularidad de que a pesar de ser un juego de fliqueos se le podría haber llegado a meter miniaturas lógicamente ampliando el pledge y demás. Yo no he querido hacer eso, sencillamente porque pienso que un juego de... O sea, aunque sea un juego de fliqueos juntado con un juego de gestión pienso que meterle miniaturas a un juego de este estilo pues no le va a aportar nada. Otra cosita para comentaros, por si algunos os metéis con futuros key starters de esta gente Si os fijáis, el juego viene bien, salvo las enquinitas porque se trata de un juego raro en el que vamos a jugar con la propia caja y yo pensaba que esto vendría en plan rollo caja, ¿vale? Pero no, no viene en plan rollo caja. Es como una tapa, otra tapa y ahí tiene su lomo. Entonces, el lomo al estar más profundo que lo que son las tapas lo que ha provocado es que a pesar de que venía bien embarado en cuanto a cartones o sea, ha llegado así porque llevaba cartones Este, si mal no recuerdo, lleva en Alemania desde marzo que están diciendo que no lo iban a mandar, no lo iban a mandar pero nunca ha llegado, ¿vale? Y bueno, si os fijáis, los piquitos vienen todos aplastados y son básicamente porque es el típico paquete que no deberían de haber metido entre cartones sino que deberían de haber puesto con embalaje de burbujitas Bueno, vamos a abrirlo Y... Uf, qué pasada Bueno, a mí es que me encanta la ilustración, ¿vale? Lo que os digo, vamos a jugar dentro de la propia caja luego este es el espacio de juego más el añadido de la gestión de recursos Y... Uf, también os digo, me lo imaginaba más grande, no sé por qué pero agradezco que no sea tampoco una cosa en plan ¡Ay! Esto está con fiso Uf, se me olvida siempre que en los Kikestartes y demás les gusta mucho meter fiso en las cajas estas de precinto Así que vamos a... Abrirlo, lógicamente Vale, creo que solamente traen los extremos Ya fuera de cámara le quitaré yo bien el fiso porque no me suelen gustar los fisos en los plásticos Y... A ver, esto lo ideal habría sido que viniese en dos bandejas separadas Básicamente porque tenemos ejército rojo y ejército... No sé por qué hay... ¿A qué va a ser al final un juego que sí se puede jugar a cuatro jugadores? O sea, es que en campaña solamente enseñaron el ejército rojo y el ejército azul Y os tengo que decir que las fichas se veían distintas que lo que estoy viendo yo aquí Esto suena un poco cutre, ¿eh? O sea... Si habéis visto fotos de la campaña Me cago en la leche No sé, a mí las de la campaña me llamaban más la atención, ¿vale? Se veían... no sé, a lo mejor... Bueno, tendréis que mirar fotos Pero... No sé, yo las veía distintas Después aquí tenemos recursos que son madera Tenemos... Esto me imagino que será roca Aquí no viene nada y me está excavando Así que tendré que mirar componentes Esto será, me imagino, oro Y esto será el jugador inicial Pues no Recuerdo que esto en campaña Aparecía brillante O sea, brillante como esto En plan metálico Pero dorado Entonces pensé que era un token de... Se lanza al aire Y el jugador que salga es el que empieza Pero se ve que no Esto no se mueve, ¿vale? Tenemos aquí los paneles Que hay efectivamente Mira Estos son de la fuerza francesa Y estos son de los ejércitos ingleses ¿Vale? Pues sí, está preparado como para... O sea, el cartoncillo este Podríamos decir que se parece un poco a... Iba a decir a los de Fantasy Flight Pero no, son más finitos O sea, visualmente Sí, entra por los ojos Aquí tenemos una serie de losetas Que creo que son distintas Porque corresponden a escenarios distintos ¿Vale? O sea, el juego A pesar de ser un juego de fliqueos Pues tiene distintos escenarios Y bueno Será cuestión de ir probándolo Lo que no sé Si podréis jugarlo con vosotros en directo O sea, en directo En plan vosotros jugando desde vuestra zona Porque lógicamente Tiene su componente de fliqueo Y, ostras Esto piensa más de lo que yo esperaba Bueno, pues estos son los muros O sea, esto va a ir directamente puesto Tal que así Y con eso vamos a tener Pues lógicamente generado Lo que es la muralla del castillo ¿Vale? Lo voy a dejar así Porque después me estoy viendo Que no voy a saber colocarlo Vale, tenemos aquí El Roy Chun Que será... Ah, el diseñador Iba a ver si... ¿Cómo se producirá eso? O sea, que eso sería El manual de reglas Pues aquí los tenemos ¿Vale? Espero que no sea una cosa Demasiado complicada Los tokens son un peo O sea, esto Es... Es que no es... Es que no es... No es ni cartón Es cartulina Uff Mala sensación, eh Es que visualmente En... Yo pensaba que eran... Cartón, no... O sea, cartón Eh... Troquel, vaya No esto Es más duro de lo que parece Pero... Hubiese preferido Troquel ¿Vale? No sé muy bien Tendría que mirar la campaña Es que tampoco hablaron De grosores ni nada de eso O sea, es el peligro De las campañas estas De Kickstarter Que te pueden salir Muy bien producidas O... O en plan churro Y... Y este es lo que os he dicho A nivel visual sí A nivel componente Ya hay cositas Que no me están convenciendo Esto, si mal no recuerdo Es para poner... Eh... Las unidades de las facciones ¿Vale? O sea, que me imagino Que si vamos a jugar... Mmm... No sé si jugando Dos, por ejemplo Solamente entran dos facciones O juntaríamos las dos Del mismo color Así que ya lo veremos Tenemos unas cartas Que viendo los componentes Me está dando miedo abrir Porque... Uff... Pueden ser muy malas Vamos a ver A cruzar los dedos Pues... Ni tan malas Como me esperaba Que pudiese ser Viendo los componentes Ni tan buenas Como visualmente Da la sensación O sea, el aspecto Decidme que no es una chulada El arte Y si mal no recuerdo Por ahí estaba El señor De... Ay, desgollador No era Me cago en la leche El desgollador De... Juego de Tronos A ver si la encontramos ¿En qué leches? O sea... Espero que eso sea Porque vienen los dos idiomas Que me lo estoy viendo Vale, vale Sí, sí En inglés Y en lo que sea eso Madre mía Qué sustito O sea, este juego Hay que comprobarlo Muy bien Por culpa de que vengan Dos idiomas Me imagino Que también Los componentes Son un poquito Más... Pues no viene El hombre Que yo estaba esperando Encontrar Es que os juro Que en la campaña Pues no sé A qué se refiere esto O sea, esto No sé para qué son No tengo ni idea Y bueno Tenemos aquí Esto sí hay que reconocer Que es duro Era una cosa Que me preocupaba Porque en campaña No sabía cómo Iba a regular Pero claro Al ser duro Tú puedes fliquear aquí Tranquilamente ¿Vale? O sea, es... Madre mía Se han dejado ahí la pasta En las cajas estas Pues... Con esto vamos a generar El mapa Básicamente Bueno, y también había Un pledge superior Al de las miniaturas Que era Meter aquí Una estructura tridimensional De rollo castillo Que iba a ser más grande Que la caja Que también por eso No me metí Y aparte que encarecía Mucho el producto O sea, si las miniaturas Ya encarecían Meterle aquí Un castillo En tres dimensiones Todavía Encarecía más Y pienso que Lo mismo de siempre Si vamos a jugar A un juego de fliqueo Y le metes aquí Una estructura tridimensional Sin tampoco tener Mucho espacio Y que lógicamente No tiene el efecto Ya del fliqueo Pues bajo mi punto de vista Hace que tenga Un poquito Un poco O sea Que pierda el sentido ¿No? El fliqueo en el juego Pero Ya me he olvidado Cómo iba esto Espero que fuese así A ver Esto va a caber así ¿Verdad? Las cartas En chino Cantonés Pues lógicamente Las usaré En los protos Sí, yo creo que Así va a caber bien Uf Ya estoy tirando Cosas por ahí ¿Veis? Esto es lo vano De las bandejas grandes Que se puede liar Muy fácilmente Vale Pues Sí, sí, sí O sea Esto iría ahí Esto es el juego ¿Vale? O sea Lo pondré en marcha Espero que Dentro de poquito La verdad es que Le tengo ganas Miraré Cuán importante Es el efecto Fliqueo Creo que no es muy importante Porque si mal no recuerdo Era básicamente Para el tema De mover caballería Y demás Que la caballería Atacaba Mediante el fliqueo Los arqueros Por ejemplo Que los tenemos aquí Pues atacaban Siguiendo un patrón Y Y Y los Los caballeros Que son Los que tienen las hachas No sé si son caballeros O son otra cosa Pues Bueno Me imagino No serán caballerías Serán labarderos O alguna cosa de estas Pues atacaban Me parece que Es la misma casilla En la que está Directamente En diñas Y después están Los de las espadas Que no sé cómo funcionan Y los de las caritas De tipo teatro Que tampoco sé cómo funcionan Aquí tenemos dinamitas Hay cosas que no se sabe Bueno Y tenemos ballesteros O sea Hay arqueros Y ballesteros Y además Estos arcos Son distintos a estos Espero que no haya liaditas Y esté bien aclarado Eso O sea Esté bien representado En cartas así De esquema Porque si no La vamos a liar Que Que nada Espero que os haya gustado Y Y bueno Próximamente Lo veremos en marcha Si veo que Lo que os estaba comentando Si veo que puede funcionar Con gente A distancia Lo jugaremos Lógicamente Los momentos fliqueos Es lo que va a fallar En ese sistema Pero si no Tiene mucho Efecto fliqueo Porque al final de cuentas Creo que Simplemente Va a moverse El tema del fliqueo Pues se puede hacer Un intento Y veis Como funciona El cacharro este Y si no Pues convenceré A mi hermana Y le pegaré Alguna partidilla Un día de estos Así que Con esto y un bizcocho Si no lo conocíais Dejadme abajo En los comentarios Que os parece Visualmente Ya os digo Sigo pensando Que es una pasada Pero a nivel componente Podría haber estado Bastante mejor Típico juego Que no creo Que llegue aquí A España Por lo menos Y muy posiblemente Que ni siquiera Termine llegando a Europa Más allá De las copias Que se hayan producido Aquí Lo de siempre Pues suscribiros Pegadle like Si os ha gustado Y Buen camino ¡Suscríbete!